Balón hasta ahora Javier, comienzo frío en ataque para ambos equipos cuando ya van casi dos minutos. Erazo a buscar el canasto, consigue la encestada y también recibe. A media, a larga y a corto. Allen bien arriba, vino Perkins a retar. Adelantado el pase, consiguen a Citrón, que la donqueó a dos manos. Enorme ese puente aéreo. Lo cierran, lo doblan, consigue a Early. Early decide salir a Jordan Citrón. Ahí está Doyle desde la esquina, que lanza de tres. Allen con dificultad, San Germán para ejecutar ataque. Pero después que la noten no hay problema. Sí, claro. Si la falla iba a ser un lío. Linda la penetración, gran movimiento atlético y no cae el balón. Simplemente no le cae la bola a los atléticos en el aro. Doble paso y ataque de Jordan Citrón, que consigue la encestada. Mano caliente, encontrar a alguien que sostenga ese ataque. Ahí está Gordon, Gordon ataca, se fue. Hasta abajo, con el marrón de derecha. La sembró Antonio Gordon. Tron frente a Antonio Gordon. Buscando la ofensiva, uno contra uno. Lanza media distancia. Canasto grande para Jordan Citrón. Como no tiene la confianza, verdad, no está tirando bien de allí, pues se acerca a la de media y ya está en total desconfianza. Buena la penetración, lo vieron jugar. Excelente el ataque. Derecha, como a seis pies del canasto y tiró con la zurda bien lejos. Antonio Gordon consigue el canasto y recibe la falta personal. Se quedó Mayagüez atrás. Alguien que se calienta y pueda levantar el ritmo ofensivo de los atléticos. Buena esa entrega, excelente la visión. Gran asistencia para Doyle. Disparo de tres desde la esquina. No pudo. Viene el rebote ofensivo y el remate de José Moni Rodríguez. Ahí la tiene Perkins. Perkins uno contra uno contra Pelacoco. El zurdo la saca incomodísimo y consigue el canasto. También recibe la falta personal para Doyle. Es un macho absómulo que tiene San Germán. Perkins ataca. Valarón a Erazo. No suena el silbato. Georgie de tres. La zumbó de tres y la metió. Miranda Walker el que anotó ese triple. Jugador reserva. Hasta que ahora Jader logró. Georgie Pacheco lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y le gusta de ahí. Para Perkins. ¿Cómo esa bola sale Ricardo? Es increíble. Yo la vi adentro. Erazo se fue a buscar el canasto. Consiguió la encestada. También recibe falta personal. Seis segundos le queda a este segmento. Trabaja Jader. Se resbaló Pacheco. Lanza Jader de tres. Canasto enorme gigante para Jader Fernández. Allí vamos a ver qué mano sale ahora. Y San Germán necesita que Allen coja la bola para que Jader salga de cortina. No que él tenga que definir. Doyle llega hasta abajo. Quedan 22 segundos. Nueve para ejecutar. Una diferencia de 10 segundos. Pacheco la perdió. Se la lleva Allen. Allen frente a Perkins. Allen se fue hasta abajo frente a Perkins. El remate. Este es Josué Erazo. Viene al ataque San Germán. Allen con el balón frente a Doyle. Lanza desesperado. La tapea Perkins. Y los indios se van a robar una victoria. Aquí en la cuna san germeña.